Hola, te queremos invitar a las charlas que vamos a estar dando esta semana sobre cómo elegir y alcanzar tus metas, las metas de tu vida con éxito. El tema de las metas está relacionado con el propósito. Todos nos fijamos un propósito en la vida o muchos propósitos para ir alcanzando, a corto, mediano y largo plazo. ¿Te has preguntado muchas veces hacia dónde se dirige tu vida, tanto en lo profesional como en lo afectivo, como en lo mental? Bueno, de esto vamos a estar hablando esta semana, de cómo alcanzar los objetivos que te fijás y también ver que muchas de las metas que te propones a veces están condicionadas por el sistema y por la sociedad. Y algunas de estas metas que la sociedad y el sistema nos dicen que tenemos que alcanzar realmente quizás no nos lleven a la felicidad. Así que vamos a estar tratando esto en las charlas y también elaborar y ver cómo fijarnos metas reales según nuestras propias capacidades y así alcanzarlas y tener éxito en nuestra vida afectiva, nuestra vida psicológica y en nuestra vida vocacional y laboral, para que así pueda ser más creativo. Por otro lado también ver que nuestra mente, de esto vamos a estar hablando en las charlas, tiene varios niveles de funcionamiento y que según las enseñanzas de la psicología transpersonal hay un nivel de nuestra mente que está más allá de las emociones negativas, libre de las emociones negativas. Escuchalo, aunque esto suene propagandístico, hay enseñanzas milenarias y también de este siglo de la psicología transpersonal que nos han demostrado que en nuestra misma mente hay varias dimensiones. Entonces sería importante, si te abrís esa idea de poder alcanzar esas dimensiones de tu mente donde las emociones negativas ya no tienen lugar, ya no ocurren. Esto es algo muy importante. Por medio de las prácticas que vamos a presentar y el análisis de estos temas de la psicología transpersonal, quizás vos también puedas alcanzar éxito en lo que te propongo. Te esperamos. Abajo te dejamos la fecha de las charlas de esta semana. Chao.